Gracias, buenas tardes. Me encuentro en el Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna de la Ciudad de las Tunas porque por la tarea de grandes que se desarrolla en nuestra provincia, diferentes organismos y entidades convocados por el partido y el gobierno pues se han sumado a la idea, a la intención de rehabilitar las diferentes salas y servicios de este Centro de la Atención Secundaria de Salud. Para conocer detalles, converso con la doctora Marianela Zapata Romero, quien es la directora general de esta institución y también diputada al Parlamento Cubano. Bueno, directora, buenas tardes. Doctora, dígame cómo avanza la recuperación de las salas y de las entidades que se han sumado. Buenas tardes. Hemos realizado un trabajo de conjunto con los organismos, el gobierno, el partido, la Dirección General de Salud y ya estamos viendo los logros de este trabajo. Ya concluyó la empresa cárnica de las Tunas en la sala de ICTUS, un trabajo sin cerrar el servicio. Realmente ha sido todo una tarea compleja, pero que ha terminado con los resultados que esperábamos. Servicio organizado, servicio limpio, rehabilitado. Los trabajadores, los pacientes, los acompañantes realmente muy agradecidos de lo que se está realizando por parte del gobierno y el partido para con nuestro hospital y el pueblo de las Tunas. Sé que han decidido también otras empresas de las Tunas incorporarse a estas iniciativas. Sí, ya son ocho las empresas que tenemos incorporadas a esta actividad en los diferentes servicios. Servicios de impacto, servicios de una complejidad y necesidad importante para la población, como la terapia intermedia con LUDEMA, como el servicio de hemodiálisis con ACENU, la sala de ortopedia donde está Metuna, Gelma que está en la sala de Neurocirugía, Lácteos que estará en el servicio de Geriatría, La Pesca que estará en el servicio de Agniología, DIBES se está incorporando al servicio de Gastroenterología y el Minim y la FARC han dado su apoyo y están en servicios de la maternidad rehabilitando estos servicios, el servicio de infecciosos y nuestra sala de penado de la institución. Muchísimas gracias doctora por sus palabras, también conocimos que por mantenimiento y reparación del propio hospital se rehabilita también el servicio de emergencia médica y usted conocerá detalles en próximas emisiones informativas de LTV Noticias. Soy Gianni López Brito y devuelvo la señal al estudio. Buenas tardes.